Una historia de vocación, una historia de innovación, años de trabajo, experiencias que han cambiado vidas, invisibles. Esta es la historia de una lucha sin medallas, la historia de la lucha por la esperanza. Por primera vez en España, un documento gráfico aborda una especialidad médica tan esencial que es invisible. SEOR presenta Invisibles. Una mirada a la oncología radioterápica desde dentro. Donde los principales especialistas abordan su pasado, presente y futuro desde su propia experiencia. Profesionales que han decidido no conformarse con un primer resultado. Personas con motivos, razones y valores. Sus resultados son la cara visible de la oncología radioterápica. El trabajo de muchas personas, su esfuerzo y compromiso constante. Un documental que abre las puertas al conocimiento de la especialidad oncológica más desconocida, más esencial. La oncología radioterápica no es una labor de oncólogos exclusivamente. La oncología radioterápica es un trabajo de equipo. Es precisión, es cariño. Especialidad apasionante, muy desconocida, pero apasionante una vez que se conoce. Que de ese Invisibles chiquitito que he visto algunas veces, vamos a convertirnos en un Visibles muy grande. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de Descubriendo la radioterapia en cáncer de pulmón, dirigido a pacientes y organizado por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Yo soy Felipe Cognago, soy el coordinador del BOEB. La idea de este webinar es que pasemos un ratito agradable esta tarde descubriendo qué puede aportar la radioterapia para los pacientes de cáncer de pulmón. Para ello, el formato que hemos elegido, tenemos a cuatro oncólogos radioterápicos que nos van a contar su visión de lo que puede aportar la radioterapia en cáncer de pulmón. Contamos con la doctora Sosa Fajardo, del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, la doctora Margarita Martín, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el doctor Javier Luna, de la Fundación Jiménez Díaz, y el doctor Javier Serrano, de la Universitaria de Navarra, pero aquí en Madrid. Además, por parte de los pacientes, y estamos enormemente felices de poder contar con ellos, contamos con Marmar Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, gracias Bernal, y con Diego Villalón, presidente de la Fundación Más Que Ideas, muchas gracias a los dos. Y no me quiero olvidar de ver lo más importante, que son dos pacientes, en este caso Catalina Fernández y Manuel Herrera, que nos comentarán cómo vivieron ellos el tratamiento de radioterapia, su experiencia. El formato de la jornada, haremos tres presentaciones consecutivas, que la harán los oncólogos radioterápicos, y dejaremos 45 minutos al final, para que tanto Catalina como Manuel nos comenten su experiencia, y a partir de ahí, abramos una mesa de coloquio. Vale, entonces, y más, empezamos, empezará la doctora Paloma Sosa Fajardo, contándonos qué nos puede aportar la radioterapia en el cáncer de pulmón, cuando quieras, Paloma. Muy bien, pues nada, buenas tardes, voy a empezar yo compartiendo mi pantalla. ¿Me confirmáis, porfa, que se vea? Se ve, Paloma, muy bien. Muy bien, vale, pues nada, yo lo que voy a intentar explicaros así, muy rápido, en 15 o 20 minutos, es un poco qué puedo ofrecer la radioterapia para los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, aquí, lo primero que quería empezar diciendo es que, bueno, no podemos hablar de cáncer de pulmón, siendo además, hace tan poquito el Día Internacional Sin Tabaco, que el cáncer de pulmón es una enfermedad muy prevalente, sobre todo en los países del primer mundo, y casi un 80% de los casos está producida por el tabaco. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que es muy seria y que es evitable en una gran parte de las situaciones. ¿Y qué nos puede ofrecer la radioterapia en el cáncer de pulmón? Bueno, pues la radioterapia es un tratamiento muy integral que va a acompañar al paciente en todas las fases de la enfermedad, tanto en las más iniciales como en las más avanzadas. Entonces, es un tratamiento que va a estar presente o puede estar presente en cualquier momento. Ya bien sea como tratamiento exclusivo radical, en los estadios iniciales, se puede combinar con otras terapias cuando el tumor está más avanzado, y no nos podemos olvidar de un papel muy importante, que es el control de síntomas, el tratamiento paliativo, para buscar el confort del paciente, que también nos va a proporcionar la radioterapia. Entonces, la radioterapia, siempre se ha hablado, o ahora todo el mundo buscamos una medicina personalizada, una medicina de precisión, que cada vez la medicina vaya más enfocada al paciente y a sus necesidades, y esté menos generalizada. Entonces, la radioterapia, desde siempre, por definición, la radioterapia es un tratamiento de precisión, porque ¿qué hay más preciso y más personalizado que un tratamiento que se hace para ti, con tus características y con la forma de tu tumor, en este momento en concreto? Que a otra persona no le sirve y que a ti dentro de tres meses no te sirve, y hay que volver a replanificarlo. Entonces, por definición, la radioterapia es precisa y es personalizada. ¿Qué pasa? Que nosotros, siempre en la radioterapia, la idea es dar la dosis máxima que podamos al tumor, para destruir el tumor, pero nos limita que el tumor no podemos verlo como solamente el tumor, sino que tenemos que contemplarlo como que está dentro de un órgano. Entonces, tenemos que dar la máxima dosis posible al tumor, salvaguardando todo lo que podamos, todos los tejidos sanos, todos los órganos sanos que están alrededor. La radioterapia es un tratamiento local y va a hacer efecto donde lo depositemos. Entonces, ese margen, esa ventana que tenemos nosotros, entre la dosis mínima que podemos dar para ser efectivos en el tumor y la dosis máxima que podemos dar para no hacer daño a todos los demás tejidos sanos, ese margen se llama ventana terapéutica. Y es, digamos, que en el rango en el que nos movemos nosotros, en dar una dosis que sea suficiente para controlar el tumor, sin que sea tanta como para que llegue a producir toxicidad. Y todos los avances que tenemos nosotros, la radioterapia depende mucho, es muy dependiente de la tecnología. Y como hemos tenido muchos avances tecnológicos recientemente, pues la radioterapia se ha nutrido mucho de esos avances y también ha avanzado mucho. Entonces, todo lo que hemos ido avanzando en estos últimos años ha ido encaminado en, precisamente, expandir esa ventana terapéutica y tener tratamientos sin llegar a ser tóxicos para el paciente. Entonces, ¿cómo empezamos? Nosotros empezamos con una radioterapia muy básica, con dos dimensiones, una placa, tú veías la enfermedad como la vemos aquí, se planificaba el campo y se radiaba. Pero realmente, dentro del cuerpo, salvo esa placa, no teníamos mucha idea de lo que estaba pasando. Después disponíamos del TAC, que ya nos permitía ver en tres dimensiones, porque nos permitía hacer un corte y ver lo que había dentro del cuerpo. Entonces, empezamos a dar otro, podíamos distribuir la radiación en más campos y vemos que somos capaces de conformar un poco más la dosis de radiación. Vemos que esta zona de aquí está recibiendo la dosis alta y somos capaces de distribuirla mejor. ¿Qué pasa? Que a pesar de eso, pues tenemos zonas de pulmón, de corazón, la médula. Aquí había zonas de tejido sano que no queríamos radiar y que a pesar de eso seguían recibiendo dosis considerables de radiación, lo que se produce al final en toxicidad. El siguiente avance, ¿cuál fue? Pues la intensidad modulada. La intensidad modulada es una técnica de radioterapia que lo que hace es que nos permite distribuir mucho mejor la dosis y ya veis que la zona roja, que digamos que es la dosis más alta de radiación, se concentra mucho mejor en el campo de tumor que queremos tratar nosotros y conseguimos salvaguardar mucho mejor el resto de los tejidos sano. Más adelante hay un vídeo y explicamos un poquito más esto para que se entienda bien. Y por último, la última ventaja que tenemos o una de las últimas novedades que tenemos es la radioterapia guiada por imagen, que nos permite estar viendo qué es lo que está pasando con el tumor. Entonces, por ejemplo, aquí estáis viendo en el cáncer de pulmón tenemos una situación que es la respiración. Por mucho que tú inmovilices al paciente, los pulmones se siguen moviendo porque el paciente está respirando. Entonces, aquí lo que podemos es ver cómo varía el tumor en todas las fases de la respiración del paciente. Y esto lo podemos seguir incluso durante el tratamiento y podemos ir viendo cómo se mueve y adaptando el tratamiento al movimiento del tumor. Y otra cosa que también nos permite la radioterapia guiada por imagen es esto. Aquí os explico un poquito lo que estáis viendo. Aquí estáis viendo la imagen que se le hizo al paciente. Esto es un caso real de un paciente mío. A la imagen que se le hizo al paciente cuando llegó a las consultas de radioterapia. Eso lo llamamos nosotros TAC de planificación porque es un TAC sobre el que nosotros planificamos cómo va a ir el tratamiento. Entonces, aquí lo que estáis viendo es cómo estaba el paciente antes del tratamiento. Y no sé si os fijáis que este cuadradito de aquí que vemos aquí se ve un poquito distinto. Esto es otro TAC que se le hace al paciente justo antes de tratarse. Entonces, la máquina, el software, nos solapa, nos fusiona el TAC del primer día con el TAC de hoy. Y así podemos ver que efectivamente estamos en el sitio que queremos tratar. Entonces, aquí este vídeo. Lo que veis es el campo, digamos, que se había planificado para el tumor, que lo veis aquí, es esta pelota que se ve aquí. Y aquí a la derecha, pues tenemos este recuadrito, que es, digamos, lo que vemos del paciente en el momento actual. El tumor planificado y lo que estamos viendo del paciente. Entonces, cuando movemos el cuadradito y lo ponemos encima, nos podemos asegurar que efectivamente estamos dentro del campo de tratamiento y de verdad estamos tratando lo que queremos tratar. Y además, una ventaja adicional que nos da la imagen guiada por radioterapia es que hay, por ejemplo, el paciente ya llevaba varias sesiones y como podéis ver, está teniendo una muy buena respuesta porque no hace falta ser médico para darse cuenta de que eso está más pequeño. Otra de las cosas, otra ventaja que nos permite esto es que si el tumor disminuye mucho, podemos hacer un campo que esté más adaptado al tamaño que tiene ahora el tumor. Incluso dentro del mismo tratamiento, podemos todavía modular más y adaptar más el campo del tratamiento al paciente. Volvemos a lo mismo, radioterapia, medicina personalizada, medicina de precisión. Y entonces, con todos estos avances que hemos visto, pues ¿qué nos ofrece la radioterapia? ¿Qué nos ofrece la radioterapia? Intensidad modulada, lo que habíamos visto antes. Concentrar, esto también es otra imagen real de otro paciente, concentrar la dosis alta de radiación en esta zonita, que es el campo que yo quiero tratar, y proteger mucho el resto de los órganos. ¿Qué nos ofrece también la radioterapia? La radioterapia, precisión. Con todas estas novedades y con todos estos avances que hemos visto, ya somos capaces de hacer una radioterapia que es precisa al milímetro. Tenemos un margen de error milimétrico. Entonces, somos capaces de dar en tumores pequeños, dosis muy altas de radiación, en muy pocas sesiones, habitualmente entre 3 y 5, y esta técnica se llama SBRT. Es una técnica que precisamente lo que hace es dar una radioterapia que es ablativa. Son dosis tan altas de radiación que son completamente radicales en muy pocas sesiones. De hecho, cuando se radia la cabeza, se llama radiocirugía. ¿Por qué? Porque precisamente sustituye a una radiocirugía, y esa misma técnica fuera de la cabeza se llama SBRT. Entonces, aquí tengo un vídeo en el que nosotros, sobre imágenes de TAC, hemos ido planificando, como ya hemos visto antes, el tratamiento. Y tenemos un software que lo que hace es que nos reconstruye en tres dimensiones el tumor. Y ahí vemos la forma del tumor y el posicionamiento. Los físicos que trabajan con nosotros y los técnicos, pues calculan cómo tiene que distribuirse la dosis para centrarse sobre todo en la zona que queremos tratar y proteger mucho el resto de los órganos. Y una vez que lo tenemos todo listo, pues viene el paciente, se tumba boca arriba en la máquina. Hay ciertos tratamientos que son tan precisos que necesitan un control de la respiración. Por eso a ese paciente se le está colocando esa cosita negra. Y la máquina lo que hace es que hace un escaneo y detecta, localiza dónde está el tumor. Ese es el acelerador que emite un haz de radiación, que aquí lo vamos a ver rojo, pero en realidad es transparente, la radiación no se ve. Detesta el movimiento con la respiración y empieza a emitir un haz de radiación. Y si mirásemos aquí, si mirásemos el cabezal del campo, lo que estaríamos viendo es esto. Porque como el cabezal del acelerador se va moviendo, la forma del campo va cambiando, porque el tumor no se ve igual desde todos los ángulos de movimiento. Entonces se va adaptando a la forma que tiene el tumor. La radiación ni se ve ni se siente, no se nota nada. En los tratamientos duran más o menos este tratamiento en concreto unos 20 minutos y ya luego marchas para casa y el resto del día vira normal. Entonces es un tratamiento que como veis no es nada invasivo y nos permite ser muy, muy, muy agresivos con el tumor. Más cosas que nos puede ofrecer la radioterapia, pues el control de síntomas. Es relativamente frecuente los cánceres de pulmón que al toser expulsemos sangre, pues porque afecta algún vasito, porque esté cerca de un bronquio el tumor. Pues la radioterapia con muy pocas dosis de tratamiento también puede buscar el control SD que pare de sangrar. Nos sirve también para controlar el dolor, ya sea el dolor producido por el tumor o por metástasis, ya sea en pulmón, en hueso o en cualquier localización. Y eso es una ventaja porque con muy pocas dosis de tratamiento hacemos al paciente venir muy pocos días y le estamos ahorrando medicación. Estamos ahorrando sobre medicar a los pacientes, que haya interacciones entre fármacos, etc. Nos permite disminuir la dosis de tratamiento. Y otra cosa que también nos ofrece la radioterapia es, por ejemplo, el control. Hay ciertas circunstancias en oncología que son urgencias oncológicas. Entonces, esta situación que veis aquí, esto se llama síndrome de vena cava superior, que bueno, no nos vamos a meter mucho, pero hay ciertos tumores de pulmón que tienen predirección por el mediastino, por la parte del centro del pecho. ¿Y qué pasa? Que aquí en la parte del centro del pecho hay unas estructuras venosas muy importantes que salen del corazón. Una de ellas es la vena cava superior, que es la que recoge sangre de toda la mitad de arriba del cuerpo. Entonces, cuando el tumor crece mucho y la comprime, se queda así, hecha un hilito prácticamente. Yo se lo explico mucho a mis pacientes como si tuvieras una manguera, una cañería, que si la están apretando mucho desde fuera, se hace muy estrecha. Entonces, el espacio que queda para que pase la sangre por dentro no es suficiente. Entonces, se empieza a acumular sangre en la mitad de arriba del cuerpo. Eso es una urgencia oncológica. Y la radioterapia también, con una o muy pocas sesiones, puede conseguir aliviar este síntoma. Y que ya más adelante, tranquilamente, se planifique un tratamiento más radical para ese tumor. Otra ventaja que nos ha dado la evolución de la radioterapia, pues la protección de la memoria. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque hay también ciertos tumores que tienen predilección por moverse a la cabeza. Entonces, se ha demostrado que en ciertos tipos de patologías, en ciertos tumores de pulmón, radiar la cabeza de manera preventiva es beneficioso. ¿Qué pasa? Que se vio que a largo plazo, radiar toda la cabeza producía pérdidas de memoria en los pacientes. Y eso se sabe que está especialmente relacionado con esta zonita amarilla que veis aquí, que es el hipocampo. Ahora, como somos capaces de conformar también las dosis, de hacer unas dosis tan precisas, somos capaces de dar radioterapia en toda la cabeza sin radiar la zona del hipocampo, protegiendo el hipocampo. Y eso ha demostrado que a largo plazo evita que haya pérdidas de memoria en los pacientes. Entonces, estamos hablando de un tratamiento que es preventivo y casi estamos evitando toxicidades a largo plazo de este tratamiento. Uno de estos estudios que demostró la protección del hipocampo es el estudio PREMER, que se hizo en el grupo de cáncer de pulmón, en nuestro grupo, y que lo lideró la doctora Rodríguez de Dios y que de hecho está ya incluido en las guías de práctica clínica. Estas son las guías en las que todos los oncólogos de todo el mundo nos basamos para poner los tratamientos en la evidencia científica. Entonces, bueno, fue un avance muy importante. Más cosas, más beneficios. Bueno, pues el efecto ASCOPAL, la combinación con otras terapias. La radioterapia, hemos dicho que es un tratamiento local que tiene efecto donde se deposita. Pero la radioterapia produce, digamos, cuando se deposita una activación del sistema inmune. Y sabemos que combinándolo con otras terapias que también activan el sistema inmune, podemos conseguir, con esa combinación, tratando solamente una lesión, podemos conseguir que el sistema inmune se active, reconozca las otras metástasis en otras partes del cuerpo y las ataque y las reduzca de tamaño, incluso las elimine. Esto se llama efecto ASCOPAL y viene del latín AP, fuera, y ESCOPUS, foco. Entonces, es un efecto fuera del foco porque nosotros estamos radiando una lesión pero estamos obteniendo respuestas en varias. Entonces, esto es, estamos consiguiendo que un tratamiento local tenga un efecto sistémico. Y por último, otra cosa que nos puede ofrecer la radioterapia, todo esto que hemos ido comentando es siempre con radioterapia que se ha hecho con el acelerador, la máquina que hemos visto que daba vueltas en torno al paciente y que pivotaba en torno al paciente. Otra opción es meter semillas radiactivas dentro de la lesión para irradiar la lesión directamente desde dentro. Para eso, por ejemplo, en pulmón lo que se hace es aprovechar una cavidad natural que es la tráquea y los bronquios. Entonces, por ahí se mete un tubito que es una cánula hueca y por dentro de esa cánula pasa una fuente radiactiva que viene por aquí, la fuente radiactiva y se queda aquí parada un tiempo emitiendo una radiación. Entonces, así estamos tratando la zona solamente del tumor, que es la que vemos aquí, desde dentro, evitándole mucha toxicidad a toda la parte del tejido que lo rodea. Entonces, todo esto que hemos dicho va enfocado, digamos, a la radioterapia de precisión en cuanto a la forma, a que somos ya, tenemos un error, digamos, milimétrico. Somos muy precisos en cuanto al campo que queremos tratar. Ya probablemente ser más precisos que eso va a ser muy difícil. Ya muy poco se puede disminuir el margen de precisión. Entonces, ya la precisión hay que buscarla en otro sitio. Y uno de los sitios hacia donde estamos avanzando es a buscar la precisión en el genoma, en el ADN del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay pacientes que presentan ciertas variaciones en su ADN que van a hacer que sean especialmente, tengan una predisposición especial a tener toxicidad por la radioterapia o a tener beneficios por la radioterapia. Entonces, hasta ahora no sabíamos qué pacientes eran esos hasta que los tratábamos. Hacia donde estamos avanzando es a intentar buscar herramientas que nos ayuden a predecir antes de empezar el tratamiento con radiación cuáles van a ser los pacientes que más se van a beneficiar y cuáles son los pacientes que más toxicidad pueden presentar. Porque así lo sabemos de antemano y podemos ajustar la dosis que le vamos a dar a cada paciente según su genoma, según su predisposición genética. Entonces, radioterapia y precisión ya no es la forma del campo sino precisa en cuanto al ADN. Y por ejemplo, estos son dos proyectos en los que yo participo que son el required y el required precise que van precisamente enfocados a ello. y eso es un poco hacia donde estamos avanzando. Así que nada, espero haberos aclarado un poquito en estos 20 minutillos en qué puede ayudar la radioterapia y seguimos con la charla y nos vemos en el coloquio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paloma. La verdad que ha sido yo creo que una presentación magnífica, muy clara y resumiendo todo lo que nos puede aportar la radioterapia en cáncer de pulmón. Ahora la siguiente charla viene a cargo de la doctora Margarita Martín. Es un coloquio radioterapico del Hospital Ramón y Cajal y a la cual, si me permitís, tengo especial cariño porque ella fue mi adjunta y la que me enseñó. La primera que me enseñó que era esto de la radioterapia. Así que cuando quieras, Margar, adelante. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por organizar la jornada. Sabes que el cariño es mutuo y vamos a ver si soy capaz de compartir la pantalla. Lo veis, ¿verdad? Bueno, yo voy a hablar un poquito de, bueno, muy brevemente de los efectos secundarios que puede tener el tratamiento radioterapico del cáncer de pulmón. Vamos a hablar un poquito también de la dieta, del ejercicio y de la calidad de la vida. Durante el tratamiento radioterapico va a haber una gran cantidad de profesionales al lado del paciente, médicos, enfermeras, técnicos, nutricionistas, que vamos a intentar pues ayudar en todo el momento al paciente e ir solucionando los problemas que puedan ir apareciendo. Como nos acaba de comentar la doctora Paloma Sosa muy bien, a veces solo tenemos que tratar el nodulito del pulmón y un poquito de parenquima pulmonar y eso casi no nos va a dar efectos secundarios. Otras veces tenemos que tratar ese nódulo pulmonar y las áreas ganglionares de drenaje que se encuentran en el mediastino que es el espacio que está entre los dos pulmones. Por este espacio va a pasar el esófago y la tráquea que se pueden inflamar un poquito durante la radioterapia. Un poco más abajo está el corazón que las dosis que le van a llegar pues van a ser muy pequeñas y por detrás tenemos la médula espinal que pasa por dentro de las vértebras. Junto con la piel pues van a ser los órganos que se pueden ver afectados en un tratamiento del cáncer de pulmón. Comenzamos por la piel podemos hablar de efectos secundarios agudos que son los que se producen durante el tratamiento de radioterapia y hasta tres meses después y efectos secundarios crónicos que son los que se producen a partir de tres a seis meses de haber recibido el tratamiento radioterápico. Si nos fijamos en la intensidad del efecto secundario pues lo podemos graduar hasta en cuatro grados. En general la afectación de la piel por el tratamiento radioterápico del cáncer de pulmón suelen ser una afectación ligera grado uno o grado dos que consiste en la aparición de un enrojecimiento de la piel que nosotros llamamos eritema. Este eritema a veces puede ser más intenso y puede producir picor en la piel. También se puede producir una caída del pelo de la zona del tórax si solo estamos tratando el tórax y es muy raro que aparezcan heridas en la piel o que aparezca cualquier otro tipo de problema. Con el tiempo ese color rojizo va pasando a ser más oscuro y puede ocurrir que con el tiempo la piel se quede un poquito más oscura y luego se note un cambio en la consistencia de la piel. Puede quedarse también más seca de lo normal por eso es importante utilizar siempre la crema hidratante. ¿Qué podemos hacer para cuidar la piel? Van a ser muy importantes las medidas preventivas utilizar jabones neutros utilizar ropa holgada de algodón que no coincida pues un elástico o una costura de la ropa justo en la zona de tratamiento. Hay que proteger la piel de sol con una crema que esté por encima de 30 y utilizar crema hidratante. Hay que evitar también pues cosméticos polvos de talco alcohol yodo mercurio y evitar traumatismo sobre la piel como el que aparece cuando rasuramos la piel con cuchillas. Si ya la afectación es un poquito más llamativa tenemos cremas reparadoras a base de aloe vera de rosa mosqueta y ácido hialurónico estas cremas en general pueden resecar la piel por lo que hay que combinarlas con las cremas hidratantes y si ya pues se produce una molestia importante es cozor picor pues el médico prescribirá tratamiento con corticoide. Si hay afectación o se inflaman el pulmón y los bronquios los síntomas que vamos a notar es un aumento de la tos a veces más secreciones estas secreciones se hacen más espesas y cuesta más trabajo expulsarlas podemos notar también una sensación de falta de aire cuando hacemos un ejercicio intenso como caminar rápido o subir escaleras es mucho más mucho más raro que aparezca febrícula o dolor costal prevenir la neumonitis que es la inflamación del pulmón pues va a ser complicado pero bueno hay que intentar estar bien hidratado y prevenir las infecciones no colocarse debajo del chorro de aire acondicionado evitar las aglomeraciones los lugares más mal ventilados que esto desgraciadamente lo hemos aprendido muy bien en el último año y bueno el tratamiento pues es a base de fármacos antitrusivos mucolíticos y a veces también son necesarios los corticoides tiempo después de haber dado el tratamiento como efecto crónico pueden aparecer algunas pequeñas cicatrices en la zona que hemos tratado del pulmón esto en general cuando partimos de pulmones que ya tienen un daño de base pues puede empeorar la función del pulmón y el tratamiento pues consiste en hacer fisioterapia respiratoria prevenir infecciones con vacunas como la del neumococo y otros tratamientos como inhaladores o oxígeno domiciliar el esófago también se puede inflamar y los síntomas que va a producir es dolor al tragar puede haber también hipo o notar una sensación de ardor es importante comer despacio evitar estar haciendo otras actividades mientras se comen porque hay que hacer bien ese movimiento de la devolución para que no se vaya nada del bolo alimenticio al pulmón y se produzca una infección en el pulmón hay que evitar los alimentos muy calientes o muy fríos evitar tomar cosas que lleven picantes ácidos o muchas especies hacer las comidas menos copiosas pero más frecuentes y a veces incluso puede ser necesario pues tomar los alimentos pasados por la por la batidora el tratamiento van a ser también analgésicos cuando cuesta mucho trabajo comer tenemos la ayuda de los suplementos nutricionales que en poquito volumen nos van a aportar muchas proteínas y muchas calorías pero siempre que se pueda tomar la comida normal es mejor tomar la comida normal porque los suplementos a veces pueden producir mucha sensación de plenitud o pueden producir diarrea y bueno pues el médico ya pautará otros tratamientos si es necesario porque la intensidad de los síntomas sea grande como nos ha contado la doctora Paloma Sosa la dosis que va a llegar al corazón es una dosis bajita y es realmente anecdótico que aparezca ningún problema en el corazón pero sí que es cierto que hay que evitar después del tratamiento radioterápico sumar factores de riesgo ¿vale? hay que tener buen control de la tensión arterial del colesterol del azúcar y hacer ejercicio igualmente la médula espinal con todos los avances que ha tenido la radioterapia la dosis que va a recibir es una dosis bajita os pongo este síndrome porque justamente la semana pasada una paciente antes de empezar el tratamiento radioterápico había recibido quimioterapia y me comentaba que al flexionar la cabeza notaba como un calambre este se denomina el síndrome del ermite también se produce cuando damos radioterapia sobre la zona cervical y bueno pues es un síntoma de que se ha producido una irritación de los nervios pero en general se soluciona a las pocas semanas y no va a dejar ninguna secuela bueno comenzamos con los hábitos de vida saludable en la base de la pirámide pues tenemos todo lo que tenemos que hacer una actividad física diaria de 60 minutos equilibrio emocional balance energético técnicas culinarias saludables y beber agua suficiente quien haga esto todos los días pues es un campeón yo desde luego no según el grado de actividad física pues la cantidad de azúcares que podemos tomar es variable de forma diaria pues hay que tomar alimentos como frutas verduras hortalizas aceite de oliva semanalmente lácteos frutos secos huevos pescado y de forma más moderada dos veces a la semana carne roja especialmente si son carnes procesadas no se ha demostrado que añadir suplementos preparados de vitaminas o de otros oligoelementos mejoren la supervivencia los estudios son contradictorios y algunos estudios con suplementos pues son negativos el adoptar una dieta saludable sí que se ha demostrado que es beneficiosa pero administrar esas vitaminas de forma artificial no probablemente porque cuando adoptamos una dieta saludable probablemente también tenemos que adoptar otros hábitos de vida saludables o porque cuando se han utilizado esos suplementos en la dieta se ha dado a dosis mucho más altas también se ha visto que hay un efecto negativo en las grasas saturadas en las grasas que son de origen animal y un efecto beneficioso en las grasas monoinsaturadas que están en el aceite de oliva en los frutos secos o en el omega 3 no tenemos tampoco estudios que asocien el consumo de azúcar a la progresión del cáncer pero sí que se recomienda disminuir los alimentos que tienen azúcares añadidos o los productos que tienen azúcares añadidos como las bebidas carbonatadas y también hay que limitar el consumo de alcohol el ejercicio físico es fundamental como vamos a ver luego porque mejora la calidad de vida y ayuda al control de síntomas estas son las recomendaciones de la sociedad española de oncología médica que prácticamente pues prescribe la misma cantidad de ejercicio durante el tratamiento radioterápico que después del tratamiento radioterápico no solamente hay que hacer todo tipo de ejercicio de resistencia o aeróbico como caminar bailar montar en bicicleta correr la natación se prefiere evitar por el cloro hay que hacer también ejercicios de fuerza no vale solo caminar para mantener la masa muscular hay que hacer ejercicios de fuerza yoga pilates pesas ejercicios con máquina y luego estirar el músculo para cuidarlo bien realmente prescribir ejercicio es una asignatura pendiente es muy difícil porque los pacientes con cáncer de pulmón pues tienen perfiles muy diferentes los hay desde que tienen una situación atlética y otros pacientes pues están en una situación mucho más difícil yo a veces sí que utilizo estas tablas que están hechas para pacientes mayores pero que bueno pues primero se hace un test bastante sencillo para saber qué estado físico tiene el paciente y en función de ese estado físico pues hay cuatro tablas que van subiendo de dificultad aunque realmente son muy sencillas y el paciente pues puede adaptar esta actividad física a su estado físico los ejercicios son muy sencillos y se pueden hacer en cualquier sitio se pueden hacer en casa o en un parque o así pero bueno la verdad que siempre estaría bien pues que alguien supervisara el ejercicio y la verdad que contamos con poca ayuda en ese sentido en cuanto a la calidad de vida la evaluación de la calidad de vida es la percepción que tiene el paciente de cómo ha impactado el cáncer y su tratamiento en aspectos físicos psicológicos y sociales generalmente lo hacemos a través de cuestionarios hay muchos cuestionarios el que más solemos utilizar es el de la IORTC una asociación europea que consta de 30 preguntas la parte general estas 30 preguntas pues van a analizar el funcionamiento físico social emocional cognitivo de función van a analizar también los síntomas que produce la enfermedad y los tratamientos el impacto financiero y luego va a haber un módulo específico que se actualizó en 2020 para incluir también los síntomas que produce el tratamiento con inmunoterapia durante la radioterapia como todos los tratamientos oncológicos la calidad de vida se ve un poco deteriorada como nos ha contado hemos visto en la charla anterior que nos ha contado la doctora Sosa si hacemos un tratamiento con SBRT que tratamos una zona muy chiquitita pues prácticamente la calidad de vida no se afecta pero si tenemos que combinar tratamientos cirugía quimio radioterapia la calidad de vida se ve más afectada porque hay más cansancio puede haber vómitos náuseas pérdida de apetito la zona de irradiación en el caso del cáncer de pulmón no impacta tanto en la calidad de vida lo que más impacta es la aparición de náuseas y vómitos o pérdida de apetito o diarrea y esto suele ocurrir pues cuando irradiamos la zona del abdomen o de la pelvis pero sí que es cierto que para tratar el cáncer de pulmón tenemos que dar dosis altas y esto puede afectar al funcionamiento físico emocional y social en general la recuperación después de un tratamiento radioterápico de la calidad de vida suele ser bastante rápida y al mes la puntuación en estos cuestionarios suele ser muy similar a la que había antes de realizar el tratamiento radioterápico ¿y qué pasa después de la radioterapia? la disnea o la dificultad para respirar es el principal síndoma que se asocia a déficit de calidad de vida y va a conducir también a mayor depresión ansiedad astenia y dolor el dolor es el segundo síntoma que causa mayor impacto en la calidad de vida seguido del distrés emocional que es tres veces más alto en los pacientes que han superado un cáncer de pulmón que otro tipo de tumores se va a expresar como un miedo generalizado o específico con tristeza preocupación incertidumbre falta de concentración y ansiedad no se sabe muy bien por qué es tan alto el distrés emocional en los pacientes que han superado un cáncer de pulmón pero se piensa que está en relación con el estigma que supone este diagnóstico que la gente dice bueno con lo que fumaba pues claro pues un cáncer de pulmón ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida? pues en la consulta deberíamos hacer un screening de depresión ansiedad y distrés psicológico así como conocer qué estrategia utiliza el paciente para afrontar la enfermedad si es de lucha de negación de indefensión de desesperanza hay que fomentar el ejercicio físico porque va a mejorar el estado mental emocional el estado físico el estado social y mejora el control de síntomas especialmente el dolor y luego socialmente pues también se deberían implementar medidas de soporte económico porque hay una gran cantidad de pacientes que no pueden incorporarse a sus trabajos habituales y las terapias de soporte como el psicólogo el fisioterapeuta no están financiadas también es fundamental dejar de fumar porque el tabaco empeora el pronóstico y empeora la calidad de vida y hasta un 14% de los pacientes siguen fumando a los 5 años del diagnóstico también es cierto que los médicos muchas veces decimos hay que dejar de fumar pero no decimos ¿cómo? hoy me ha llegado este mensaje de esta aplicación de la asociación contra el cáncer Respira en la comunidad de Madrid también hay un teléfono de ayuda al fumador gratuito que funciona las 24 horas del día 365 días del año y también por la red pues tenemos plataformas como OncoLive aunque es en inglés que preguntan el diagnóstico el tratamiento que se ha recibido y te dan una serie de pautas que puedes hacer para mejorar la calidad de vida en general lo que se puede hacer para intentar que este proceso que es un proceso difícil no lo sea aún más es intentar resolver los problemas de uno en uno pedir ayuda hablar con el equipo médico intentar mantener el control de la vida no dejarse no abandonarse a lo que los médicos decidan a lo que la familia decida sino intentar mantener un poquito el control expresar emociones es importante colaborar en asociaciones que al principio pues nos van a ayudar a nosotros pero luego nosotros también podemos ayudar y eso también nos reconforta aprender a relajarse continuar haciendo las actividades que a uno le gusten y ya hemos hablado de los hábitos de vida saludable y sobre todo mantener la ilusión por las pequeñas cosas que todavía se pueden hacer durante el tratamiento y por supuesto después de los tratamientos y para concluir pues decir que el tratamiento radioterápico para el cáncer de pulmón suele ser muy bien tolerado que puede producir un poquito de tos de dificultad para respirar con esfuerzos grandes y dificultad para tragar en todo el proceso distintos profesionales van a tratar de ayudar al paciente pero es importante que nos comuniquemos bien entre el equipo y sobre todo con el paciente y es necesario también que ayudemos a promover hábitos de vida saludables que minimicen el impacto del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad muchas gracias pues muchas gracias Marga la verdad que yo creo que ha sido una presentación magnífica resumiéndonos los cuidados que debemos tener durante la radioterapia y la calidad de vida a largo plazo para la siguiente presentación contamos con el doctor Javier Luna oncólogo radioterápico de la Fundación Jiménez Díaz y nos va a hablar de un tema que nos ha afectado mucho durante este último año como es la pandemia COVID y su impacto en los pacientes con cáncer y en concreto en los pacientes con cáncer de pulmón vamos a ver qué es lo que ha ocurrido y qué lecciones hemos aprendido cuando quieras Javi bueno buenas tardes está bien compartida ¿no? la pantalla ahora sí ahora sí sí vale bueno pues buenas tardes gracias Felipe por la invitación por la invitación de verdad un auténtico placer compartir este rato con vosotros no se te deja perdona ah discúlpame sí ahora no sí perfecto venga pues perdonadme que tenía que hacer esa operación siempre una vez que engancho la presentación bueno decía que gracias Felipe por la invitación y bueno mi charla es la tercera donde vamos a hablar de cómo cómo ha afectado la pandemia COVID al diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón aquí hay datos más objetivos que podemos podemos manejar la mayoría y luego lecciones que espero que hayamos aprendido porque no tengo yo tan claro que estén aprendidas yo creo que esto sí que se abre al debate yo al menos voy a hacer un poco una propuesta que hemos aprendido que debiéramos haber aprendido bueno en primer lugar algunos datos muy rápidos sobre las cifras del cáncer en España año 2020 en este documento pues nos encontramos datos como este desgraciadamente España que está aquí en la zona rojita sigue liderando junto a los países que quedan a su izquierda en la imagen pues la el tabaquismo en Europa con más de un 20% de fumadores diarios en azul serían los fumadores de menos de 20 cigarrillos al día y en amarillo serían los demás de 20 cigarrillos al día pero pese a tantos esfuerzos realizados pues seguimos año 2020 eso conlleva que el cáncer de pulmón sigue siendo un problema de primer orden con casi 30.000 nuevos casos en España para el año 2020 aquí vemos una evolución temporal de tasas de incidencia global de distintos cánceres entre ellos el cáncer de pulmón tasas por 100.000 habitantes entre los años 2003 y 2020 a la izquierda veis el cáncer de pulmón en hombres como bueno la incidencia ha ido discretamente a menos y a la derecha la parte más baja la línea la línea morada intensa sería el cáncer de pulmón en mujeres con una tendencia también ascendente desde hace al menos 10-15 años todavía con una tasa por 100.000 habitantes bastante inferior a la de los hombres la mortalidad en los años 90 alcanzó el pico en la tasa por 100.000 habitantes en hombres y a partir de los años 90 empezó a como se ve en la gráfica de la derecha empezó a subir la tasa por 100.000 habitantes en mujeres estas tablas tienen trampa y es que la de la izquierda en la fila vertical veis la tasa por 100.000 habitantes que sería 0-10-20 y en la de mujer como es todavía mucho menos prevalente pues 0-1-2-3-4 etc. o sea que la tendencia es ascendente pero todavía siendo un problema de menor prevalencia que en hombres en cuanto a las causas de muerte por tumores pues como todos sabemos el cáncer de pulmón en hombres es la principal causa de mortalidad por cáncer y en mujeres ya ocupa la segunda posición tras el cáncer de mama bueno y cuál era la situación prepandemia preparando la charla me pregunté me pregunté por esto y bueno era una situación que sin ser sin ser ideal ni perfecta pero sí que tenía cosas muy interesantes ¿no? por ejemplo bastantes campañas para promover hábitos de vida saludable a nivel respiratorio a nivel general una deshabituación tabáquica que iba en crecimiento tanto por no solo por las campañas sino por cada vez más consultas de deshabituación tabáquica en atención primaria en neumología como desgraciadamente eso no era suficiente aunque se iba mejorando mucho en ese tema había proyectos interesantes como el proyecto Casandra ¿no? para iniciar un programa de cribado a nivel nacional y que una sus fuerzas a otros programas como el de deshabituación tabáquica la situación prepandemia era también la situación de la inversión de la fundación Amancio Ortega en oncología radioterápica que fue un acuerdo al que se llegó entre dicha fundación y cada una de las comunidades autónomas de España donde se analizaron las necesidades de cada comunidad autónoma para hacer una sustitución e inversión de nuevos equipos de radioterapia en cada comunidad esta inversión se inició antes de la de la pandemia afortunadamente ha continuado durante ella y seguirá en los próximos años y va a conseguir que la la equidad en el acceso a una radioterapia de primer nivel sea muy alta se viva donde se lleva en España la posibilidad de recibir radioterapia que no siempre es una posibilidad que tienen todos los pacientes que realmente lo necesitan sea una posibilidad que se pueda llevar a cabo y va a permitir hacer tratamientos con un alto nivel de eficiencia y una baja toxicidad o sea que sin duda vamos a estar estamos ya cerca de ello vamos a estar entre los entre los mejores equipamientos del mundo sin duda y con una de las mayores equidades del mundo también en ese sentido y a nivel prepandemia pues España era también un país que lideraba que era líder en ensayos clínicos para muchas compañías era el segundo destino preferido tras Estados Unidos por distintas circunstancias entre ellas entre ellas las menores trabajas administrativas y eso hacía que muchos pacientes eso sí con mayor inequidad que lo que acabo de decir para la radioterapia eso hacía que muchos pacientes pudieran acceder a un ensayo clínico cuando no existía otra opción terapéutica desgraciadamente la pandemia pues ha ido cambiando cosas y tendremos que intentar volver a la diapositiva previa para mejorarla pero lo primero que hay que hacer es volver a ello y se está hablando de la otra pandemia la otra pandemia que sería a nuestro nivel no solo la pandemia de la oncología en general sino la del cáncer de pulmón en particular como esta campaña de SEOM está poniendo en relieve hablamos de 28.000 30.000 personas que cada año mueren por cáncer de pulmón en España y la pandemia COVID-19 puede hacer que esta cifra empeore de forma significativa porque se prevé una caída de supervivencia de hasta un 5% lo cual es un dato realmente dramático y sin duda hay que poner todos los medios para intentar volver a la situación previa y a partir de esa vuelta mejorarla como decía previamente y cómo ha afectado en general la epidemia de COVID-19 al cáncer de pulmón al cáncer en general y al de pulmón en particular pues en primer lugar por una disminución de las consultas atención primaria neumología urgencias durante determinados meses de la pandemia muchas de estas consultas directamente desaparecieron por la focalización de los recursos en el COVID-19 y cuando se ha ido restaurando pues no siempre se ha restaurado de una forma similar a la que había prepandemia y eso sin duda ha sido un problema muy muy significativo unido al miedo también a visitar a la especialista a visitar al médico que muchas personas han tenido y unido también en el caso del cáncer de pulmón a la confusión de la sintomatología similar entre COVID y cáncer de pulmón en muchas ocasiones todo ello ha conllevado una disminución del diagnóstico precoz un diagnóstico cada vez en fase más avanzada y por tanto una disminución de la posibilidad de hacer tratamientos más curativos durante todo este año y pico de pandemia que llevamos se han alterado los tratamientos habituales de radio quimio inmuno cirugía y se han alterado también los tiempos adecuados para hacer estos tratamientos esto durante los meses más duros fue algo que pasó de forma generalizada pero luego es cierto como decía en cuanto a las consultas que la vuelta a la normalidad ha sido también desigual y no solo los tratamientos oncológicos ha habido una alteración muy significativa de todos los tratamientos de soporte de atención psicológica fisioterapia tratamientos nutricionales tratamientos para el dolor y otras toxicidades de los pacientes esto es algo que se ha visto de forma importante durante la pandemia se han alterado seguimientos y diagnósticos precoces recaídas sobre todo aquí en Madrid por ejemplo los primeros meses de marzo a junio fue un problema también muy significativo se suspendieron TAC resonancias y esto sin duda generó una gran confusión en los pacientes y un retraso en alguna de estas pruebas y en el diagnóstico de recaída y se ha disminuido la investigación por un lado por dificultades para incluir pacientes en ensayos clínicos y por reducción de fondos también han disminuido las campañas de prevención que son tan necesarias y han disminuido los recursos para la oncología en general y para el cáncer de pulmón en particular este estudio de reciente publicación el estudio Gravit hecho por nuestros colegas del GEP es un estudio que bueno viene a valorar si realmente el COVID-19 puede tener mayor mortalidad o mayor problemática los pacientes con cáncer de pulmón es un estudio prospectivo observacional donde analiza 447 pacientes con PCR positiva para COVID-19 y observa una mayor mortalidad que en la población general vinculada sobre todo al daño pulmonar previo y a las comorbilidades del paciente y determina también determinados predictores de mortalidad como la enfermedad avanzada el uso de corticoides la linfopenia o la elevación de LDH durante la hospitalización y si observa que los tratamientos oncológicos no se asocian con un aumento de mortalidad u hospitalización por tanto como resumen fundamental está claro que el COVID-19 puede tener mayor mortalidad mayor complejidad mayor daño de la calidad de vida en el paciente con cáncer de pulmón y por tanto hay que tener una especial atención al paciente de cáncer de pulmón en este escenario y pasamos a la última parte ¿qué creo que se ha aprendido? pues en primer lugar una gran capacidad de adaptación a una situación límite sobre todo todos los primeros meses de pandemia fue un momento en el que no había unas directrices claras de qué hacer ni por parte de direcciones ni por parte de consejerías y en muchas ocasiones cada departamento cada unidad funcional tuvo que adaptarse a la situación ¿no? eso conllevó pues una adaptación a distintos niveles a nivel clínico a nivel de recomendaciones como por ejemplo la que distintas sociedades hicieron aquí pongo muy rápidamente la que nuestro grupo y la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia hizo sobre la radioterapia en cáncer de pulmón durante la pandemia ¿qué tratamientos pensábamos que podían demorarse y qué tratamientos pensábamos que podían hacerse menos sesiones para disminuir el número de sesiones y el número de veces que tenía que venir el paciente al hospital hemos aprendido también nuevas fórmulas para el trabajo como pueden ser las consultas telefónicas nosotros en los primeros meses de pandemia las consultas durante el tratamiento y las consultas de seguimiento de pacientes que habían finalizado el tratamiento muchas de estas consultas las hicimos vía telefónica y la verdad es que creo que supuso un alivio para muchos pacientes saber que pese a la situación que se estaba viviendo su médico seguía ahí pendiente de su evolución sin embargo yo creo que hay que reformular esta situación hay que definir de forma muy clara cuándo se puede hacer una consulta telefónica y cuándo no porque se corre el riesgo de que haya problemas por no hacer una consulta presencial con el paciente a la hora de detectar determinadas situaciones clínicas a la hora de abordar aspectos anímicos y psicológicos con el paciente con la familia entonces hay que hay que volver a un modelo presencial determinando qué consultas telefónicas pueden aportar un beneficio para el paciente y para el sistema sanitario creo que hemos aprendido también que la vacunación en una situación de pandemia de este tipo tiene que ser prioritaria para el paciente oncológico en general y el paciente con cáncer de pulmón en particular esto que parece muy obvio pues también ha costado y gracias a que sociedades científicas y asociaciones de pacientes han generado una importante presión pues se ha conseguido por tanto debiéramos aprender esto sin duda para situaciones futuras debiéramos aprender también que el cáncer es un objetivo prioritario y que pese a vivir una situación como la que seguimos viviendo a nivel de pandemia hay que intentar que la inversión no caiga en el cáncer que no caiga a ninguno de sus niveles ni en investigación básica o clínica ni en la detección precoz y campañas mediáticas ni en los tratamientos tanto oncológicos de soporte que hay que intentar por todos los medios mantener de una forma adecuada para obtener los mejores resultados y por supuesto no olvidar tampoco los cuidados paliativos que también se han resentido sobremanera durante la pandemia y debiéramos aprender también que toda acción debe ser guiada por criterios científicos esto durante la pandemia no lo hemos vivido como todos sabemos siempre entonces esto debe prevalecer siempre en toda decisión que se tome acorde a situaciones clínicas relativas a los pacientes y debe prevalecer sin duda el acuerdo político y los mensajes claros para evitar más confusión a una población que ya que ya tiene bastante confusión y bastante grado de estrés por toda la situación que hemos estado viviendo creo que hemos aprendido a que la unión se ha fortalecido se ha fortalecido la unión de distintas sociedades científicas se ha avanzado en ello para ello también los coordinadores y miembros de cada grupo han empujado bastante conscientes creo yo de la situación y por supuesto las asociaciones de pacientes tremendamente activas durante todo este año y pico de pandemia y tenemos que incorporar sin duda a esta unión a los gestores políticos y a las direcciones y de todo ello creo que debiéramos ir a un acuerdo contra el cáncer que es el que se propone desde la Asociación Española contra el Cáncer con el apoyo de todas las sociedades científicas y de pacientes para que exista una equidad absoluta en el acceso a los tratamientos a los ensayos clínicos a la investigación de cualquier paciente con cáncer viva donde viva en nuestro país hay que hay que velar por la situación en la que el cáncer no provoque más pobreza en los pacientes más vulnerables que necesitan todos los recursos a su disposición hay que velar también porque el tratamiento psicológico especializado tanto del paciente como de su entorno familiar no se vea alterado por una pandemia la situación previa a la pandemia en este campo no era la idónea y sin duda hay que intentar después del problema que ha habido en este campo en concreto durante todo este año y pico de pandemia hay que intentar establecer un plan serio a nivel nacional sobre este tema hay que fomentar el diagnóstico precoz y que no se interrumpan los diagnósticos por una crisis como la que hemos vivido fomentar por tanto los programas de cribado en ese sentido y seguir fomentando las decisiones saludables por tanto sí que sería interesante a partir de todas las reflexiones que he lanzado pues intentar definir entre todos qué creemos que hemos aprendido qué creemos que deberíamos mantener ante otra situación de crisis nacional como la que hemos vivido y por tanto intentar hacer un acuerdo nacional contra el cáncer que establezca una serie de criterios básicos que deben mantenerse siempre ocurra lo que ocurra en nuestro país y eso era todo muchísimas gracias pues muchas gracias Javi creo que es una presentación muy ilustrativa de lo que hemos vivido durante este último año y de lecciones que debemos claramente aprender para que no vuelva a ocurrir lo que lo que lo que ha pasado hemos estado hablando mucho los médicos yo creo que ya es el momento de que hablen los pacientes así que si os parece Bernal, Diego, Catalina y Manuel os voy a dar la palabra luego Javier si te parece empezamos con Javier Gerrano entonces Catalina Manuel me gustaría escuchar vuestras experiencias en lo que se refiere al tratamiento de radioterapia cómo os fue qué os gustó qué os disgustó pues escucharos un poco Manuel o Catalina el que queráis como quieras Catalina empiezas tú me da igual lo que tú digas empieza tú vale pues nada soy Catalina Fernández me diagnosticaron cáncer de pulmón a principios del 2017 y era metastásico en un estadio 4 y bueno me han salido varias veces metastasis en la cabeza y ya por último en el 2020 que fue en agosto del 2020 pues me salieron dos lesiones considerables y los médicos decidieron que me iban a dar radioterapia porque el resto del cuerpo estaba estable entonces pues nada me sometí a 10 sesiones tenía dos lesiones una de ellas de dos centímetros y medio era bastante grande y la otra era mucho más pequeña y nada 10 sesiones seguidas porque fueron dos semanas vale y nada pues iba casi todas las tardes fue en agosto del 2020 no sé si lo he dicho y posteriormente parecía que estaba bien pero en septiembre a finales de septiembre o a mediados de septiembre tuve un bajo un enorme y y bueno ya caí no se sabe si ha sido por la radioterapia o por qué ha sido porque fue en el cerebro me dieron estas 10 sesiones me las dieron más focalizadas en las lesiones que tenía y luego me dieron como un barrido más como diría yo pues bueno como un barrido más suave por todo el cerebro cuál fue mi buena experiencia pues mi buena experiencia fue que al ir allí yo tenía una máquina disponible para mí vale eh qué mejoraría pues que la máquina de los 10 días dos tuvo que ir a un técnico porque fallaba fui tratada en el hospital Virgen Magarena y y no sé qué más contar esa es mi experiencia con la radioterapia muy bien Catalina yo creo que hemos escuchado todos con mucha atención ahora si quieres hacemos un coloquio pero antes me gustaría escuchar también la experiencia de Manuel vale bueno pues mi experiencia con la radioterapia empezó en diciembre noviembre del 2018 a mí me diagnosticaron el cáncer en agosto del 2018 empecé prácticamente a mediados de septiembre ya con la quimioterapia y en noviembre incorporamos la radioterapia fueron 33 sesiones todas seguidas mi cáncer estaba bastante focalizado por un lado pero por otro lado era inoperable porque tenía estaba bastante tocado el mediastino y prefirieron prefirieron no operar y dar quimioterapia y radioterapia la radioterapia yo creo que fue fundamental fueron muchas sesiones y mucho tiempo de ir todos los días al hospital pero bueno estoy vivo sigo vivo creo que la cosa va muy bien no he tenido metástasis en ningún momento a pesar de que el tumor estaba avanzado y tenía un tamaño más o menos considerable pero bueno yo creo sinceramente que la radioterapia ha sido ha sido fundamental y yo quería hacer mucho hincapié sobre todo el tema de la precisión de la que se hablaba anteriormente de la que hablaba la doctora Sosa creo que es fundamental es decir yo me sentía como como metido en una nave espacial en la que le daban una serie de coordenadas y decían 10 right 20 down o como fuera y aquello era realmente preciso es decir no se iba ni un milímetro más de lo que más de lo que se había establecido me parece prodigioso me parece vamos increíble y la verdad es esa que para mí creo que en mi caso la radioterapia fue fue fundamental acompañada de la quimioterapia y luego de un tratamiento de un año entero de inmunoterapia y y bueno pues yo encarí el hincapié sobre todo en el tema de la precisión los efectos secundarios no fueron excesivos es decir me notaba un poco de quemazón en el pecho que fue tratado con cremas y con alguna pomada antiquemadura y demás pero por lo demás yo creo que si no hubiera sido por la combinación de la quimio con la con la radioterapia en mi caso creo que la radioterapia no hubiera afectado prácticamente en nada a pesar de ser muchas sesiones o por lo menos es lo que es lo que creo aunque tengo que decir que ni siquiera la quimioterapia unida con la radioterapia me produjeron excesivos contratiempos salvo los de los dos días más después de la quimio no notaba tampoco unos efectos excesivamente grandes qué más puedo decir no sé que estoy súper 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 agradecido a esos avances que se han producido y sin los cuales creo realmente que los pacientes no estaríamos en la situación que estamos por lo menos en mi caso pues Manuel Catalina a mí me estáis poniendo los pelos de puta la verdad habéis hablado de avances y Manuel justo acabas de sacar un tema muy importante que probablemente es el mayor avance que tenemos en los últimos 20 años en el estadio 3 que es la combinación de radioterapia quimioterapia e inmunoterapia la radioterapia actuando como una vacuna in situ potenciando el papel del sistema inmune asociándose a la inmunoterapia ahora ahora lo retomamos pero antes me gusta que los tengo ahí muy callados me gustaría que Bernal y Diego nos hicieran un poco sus reflexiones de todo lo que llevamos de tarde escuchados tanto a médicos como a pacientes Bernal comienzas tú por favor no no empieza tú Diego empiezo yo vale vale perfecto bueno muy buenas tardes y en primer lugar daros las gracias por habernos invitado y es de esas veces que dices poco más tengo que añadir de todo lo que habéis dicho anteriormente sí que pues bueno por comentar cuestiones todo el mundo conocemos muy bien el estigma que está asociado al cáncer el estigma que está asociado al cáncer de pulmón pero poco se habla a veces del estigma que está asociado a los tratamientos para el cáncer un estigma que a veces pues bueno digamos ha tenido su justificación pues en las películas series y en la evidencia de que durante muchos años sobre todo la quimioterapia pues producía unos efectos secundarios un poco devastadores y eso hace que te diagnostiquen un cáncer tengas miedo a la propia enfermedad pero tengas miedo al propio tratamiento independientemente que sea quimioterapia inmunoterapia radioterapia etcétera y por eso es tan tan fundamental el dar información sobre los tratamientos es clave yo por ejemplo antes hablaba Paloma y diciendo Dios mío es decir si la intervención que ha hecho Paloma la pudiéramos replicar en cada consulta explicando a los pacientes desde el inicio en qué consiste el tratamiento de radioterapia los propósitos cómo se va a desarrollar es que ha resuelto en 15 minutos muchísimas dudas que generan temores a los pacientes y ayuda a que las personas veamos como aliados el tratamiento de radioterapia si añadimos la intervención de Marga en los miedos a los efectos secundarios de repente pues Marga nos lo explica de una manera normalizada nos da consejos nos da recomendaciones no se trata de decir hace esto haz lo otro me ha gustado cuando ella ha dicho pues cuestiones como si conseguimos hacer todo esto es un milagro porque es verdad que a veces a los pacientes se nos vuelca toda una responsabilidad de muchísimos deberes y obligaciones que tenemos que hacer que nos resulta muy difícil lo importante es dar autonomía a las personas y que nos den información que nos acompañen que nos den ese soporte el que también hablaba Javier que Javier decía pues como los tratamientos de soporte el apoyo de los fisioterapeutas de los psicólogos pues se ha visto mermado en los últimos meses es crucial y que decir lo que ha hecho Manuel y Catalina pues que es que al final este tipo de tratamientos pues son muy intensos es decir requiere ir muchas veces al hospital y Bernardo lo sabe del estudio que hicimos de la esfera emocional y social del cáncer del pulmón que acudir tanto al hospital pues por supuesto que nos compensa beneficio-riesgo pero también eso tiene un impacto en nuestro día a día en nuestros bolsillos en nuestras responsabilidades familiares pues como habéis dicho esto es un trabajo de muchos profesionales que tenemos que acompañar a los pacientes y que entendamos que la radioterapia no es un único tratamiento hay diferentes técnicas hay diferentes profesionales y que realmente tenemos que explicar a la sociedad en qué consiste cuándo se aplica cómo se aplica y cómo vivir mejor con el tratamiento Muy bien Diego Bernardo Bueno pues nada yo también me sumo a las palabras de Diego de agradecimiento por haber invitado a la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón a esta jornada y bueno yo también quiero agradecer a Tali y a Manuel por haber me dicho que sí cuando los invité a participar como pacientes en esta jornada para mí ellos realmente son muy importantes Entonces bueno pues a ver la verdad es que lo que dice lo que ha dicho Diego es importantísimo jornadas como esta en la que se ha puesto claramente de manifiesto o sea mucha información que los pacientes desconocen o que incluso tampoco está de una forma estructurada y que los profesionales muchas veces por el poco tiempo que tenéis o que tienen también no se puede dar de una forma pues eso pues que sea en un momento dado entendible pero sí que es cierto que la radioterapia como bien ha dicho Paloma y eso tampoco se conoce mucho es una es la medicina de precisión se habla mucho de todo el tema de lo que es la medicina personalizada pero yo por ejemplo sí que sabía y conocía que la radioterapia era de precisión pero tú la has definido muy bien está dentro del conjunto de la medicina de precisión bueno yo también creo que Marga ha hecho un buen bueno pues un buen recorrido por todo los efectos secundarios que puede producir la radioterapia y que muchas veces se desconocen por los propios pacientes y eso genera un impacto emocional o incluso de angustia de estrés que bueno pues que si se diera esa información o bueno pues más más clara pues a lo mejor tenderíamos a reducir a que los pacientes pasaran por esos recorridos has dicho también una cosa muy importante y yo quiero remarcar y además creo que me lo me lo he tomado como como algo y como un objetivo claro a partir de ahora en cualquier sitio al que acuda que creo que es importantísimo que los profesionales prescribáis las asociaciones es fundamental creo que además se lo he puesto en el grupo que tenemos de Whatsapp a Marga ha dado en el clavo o sea colaborar con la asociación con una asociación mejora la calidad de vida de los pacientes nosotros en la asociación bueno pues intentamos estar del lado de los pacientes y que los pacientes nos puedan bueno pues intentar bueno pues contarnos cuáles son sus necesidades y ellos también trabajar para aquello bueno pues acerca de de su enfermedad y bueno yo creo que es importante también lo que ha dicho Javier con respecto a cómo nos ha afectado a los pacientes oncológicos a los de cáncer de pulmón todo el tema de la COVID ahora sí que estamos en otro escenario pero hemos aprendido muchas cosas buenas y malas pero también yo me quedo siempre con con lo bueno la telemedicina la investigación creo que eso ha dado origen a que quede claramente y de manifiesto que si no hay recursos para investigar no se puede investigar con lo cual hemos tenido la vacuna en un año porque hemos dotado de recursos a la investigación y con eso nos tenemos que quedar y en cáncer de pulmón la investigación es fundamental porque creo que que es el momento en el que que bueno pues nos tenemos que involucrar ¿no? Pues sí Bernardo has dado en el clavo y en ese sentido te cojo el guante la investigación también no solo es fármacos también es radioterapia la radioterapia cura y por desgracia nos cuesta mucho poner en marcha estudios de investigación por la falta de recursos económicos y en ese sentido pues bueno yo creo que tenemos que remar juntos aprovechando lo que acabo de decir la radioterapia cura me gustaría presentar a Javier Serrano Javier es un cólogo radioterapico de la clínica universitaria de Navarra como todos sabéis la sociedad española de oncología radioterapica ha puesto en marcha la campaña Invisibles que en la que se ha hecho eco tanto la asociación española de afectados de cáncer de pulmón como la fundación Más que Ideas por lo cual estamos muy agradecidos y Javier ha sido el impulsor esa es la realidad de esta campaña entonces mi más sincero reconocimiento desde el grupo para Javier y por esta magnífica iniciativa yo sé que Javier tiene una serie de mensajes y preguntas que os gustaría hacer así que le voy a hacer la palabra Javier cuando quieras Muchas gracias Felipe y como todo me uno al agradecimiento por haber podido estar presente y por estar invitado en esta jornada una simple nota aclaratoria yo he colaborado como el que más pero esto es una iniciativa de SEOR lo de la campaña Invisibles y es la sociedad la que en sí misma se ha puesto como objetivo que en este año 2020 y 2021 pues diéramos un salto cualitativo en cuanto a visibilidad es cierto yo agradezco tus palabras sabes el afecto que te profeso pero al César lo que es del César y luego también fallecitar a todos los ponentes me he incorporado un pelín tarde con Paloma le pido disculpas unos minutos pero justamente estaba estaba dándole el alta a una paciente y claro entre entrar tarde y vivir ese momento con el paciente y en el foro en el que nos encontramos no podía faltar al paciente o sea que te pido disculpas pero he podido verla prácticamente entera y bueno yo sí que voy a decir que poco más tengo que añadir yo creo que se han tocado todos los palos han tocado muchísimos palos y la mayoría estamos de acuerdo pero a mí sí que me gustaría lanzar dos o tres pullitas aquí al al ruedo para que todo el mundo entre sin cortarse un pelo o sea primero sobre todo dedicado a las asociaciones de pacientes sobre todo y a los propios protagonistas a Manuel y a Tali respecto a cómo lo estamos haciendo nosotros los oncólogos a la hora de facilitar realmente esa pues relajación confianza pérdida de miedo en los en esos momentos en los que pues se nos cae todo encima se nos rompe completamente nuestros proyectos nuestras ideas etcétera desconocemos qué nos va a pasar si vamos a tener futuro o no entonces centrándonos específicamente en en el en lo que es el tratamiento de radioterapia qué tal lo estamos haciendo nosotros como especialistas a la hora de esa primera consulta la primera consulta en la que estás en la sala de esperas y entras a ver un especialista en oncología radioterapica y te explica qué voy a hacer por qué lo voy a hacer qué vas a sentir de qué tienes que tener miedo de qué no lo digo porque para poner ante todos nosotros luego habrá para todos pero de momento nosotros como ejemplo los primeros qué estamos haciendo mal o en qué tenemos que mejorar entonces si os parece os cedo el turno a Manuel y a Atali como protagonistas pero luego también por supuesto a Diego y Bernardo ahí lo dejo pues yo en mi caso la verdad es que no he visto o no he tenido digamos que una charla mejor durante todo el proceso que la que tuve con la doctora de la oncología radiológica que era la doctora Natalia Carballo que creo que conocéis y que ha salido en la que salía en la presentación no he visto a nadie que explique una cosa con tanta sencillez con tanta calma y con tanta precisión como ella yo salí diciendo esto está hecho esto está hecho entre ella y lo que me había y lo que mi oncóloga también me había me ha dicho esto se cura con quimio con radio no sé qué o sea la confianza que me dieron fue increíble yo iba totalmente pues claro después de un diagnóstico así no te esperan nada bueno y sin embargo la forma de explicarlo la forma sobre todo la pausa la calma la tranquilidad con la que me explicó absolutamente todo cómo iba a ir el proceso desde el principio hasta el final fue lo que me calmó fue fundamental muy bien ¿Tali? pues yo más o menos igual desde bueno tuve mi primer mi primera cita con el cáncer de pulmón que no tiene nada que ver con la radioterapia pero cuando decidieron radioterapia y habló el médico conmigo pues yo creo que fue casi media hora lo que estuvo contándome qué me iban a hacer qué no me iban a hacer con mucha calma como tú has dicho con en fin que salí salí diciendo yo puedo con esto yo puedo es lo que lo que tengo que decir ¿vale? Muchísimas gracias Bernardo Diego Bueno a ver yo me encantaría que a todos los pacientes que conozco y con los que tengo la oportunidad de hablar día a día pues fueran ejemplos de como Manuel y como tal pero hay pacientes que no tienen esa percepción yo también lo quiero dejar aquí encima de la mesa porque creo que es bueno es una crítica constructiva nada destructiva yo creo que es importante que el profesional empatice empatice con el con el paciente y tenga esa paciencia para contarle efectivamente a qué se va a enfrentar y cuál es en ese momento su escenario pero también a veces que unido a eso es también hay que tener en cuenta la falta de recursos ¿no? o sea no todas las ciudades ni todos los hospitales tienen los mismos recursos que Madrid y Barcelona o las grandes ciudades ¿no? hay que ver también que hay muchos pacientes que viven en estos pueblos ¿no? de España 8.400 que hay ¿no? pues que que no tienen la oportunidad de ir a hospitales grandes y ser tratados con la misma equidad que en otros que en otras ciudades ¿no? pero sí que es cierto que cada vez más lo que comentan Tali y Manuel lo cual me alegra es que cada vez más pues los pacientes hablan muy bien de los profesionales yo creo que que esa es la dirección ¿no? pero pero bueno bueno me quiero quedar que efectivamente vamos a a poder dentro de un tiempo decir que efectivamente tenéis tiempo para hacerlo bien que lo hacéis bien que en general lo hacéis pero bueno falta todavía un poco un poco para para que ese paradigma sea lo óptimo posible ¿no? siguiendo el título de vuestra campaña de SEOR para mí la comunicación la relación con pacientes y los familiares es esencial esencial no sólo no sólo una cuestión de respeto sino que hay evidencia que tiene resultados en la adaptación emocional del paciente a su proceso y también en cuestiones como la adherencia al tratamiento entendido no sólo a la farmacología lo que fuese sino hábitos de vida saludables entonces valorar cómo es la situación actual me resulta difícil pero sí que debo decir que la diferencia entre aquellos que hacen muy buena labor en su trabajo de comunicación con pacientes y quienes no la hacen forma parte más de una inquietud o una vocación individual y eso no debería ser así es mi opinión no debería ser así y para mí la clave pasa por las facultades las universidades en el momento en el que empecemos a dar importancia a dar esa formación desde las facultades y no sólo formación en habilidades de comunicación sino que a los pacientes les deje de considerar sujetos o números y empecemos desde las facultades hablar desde un ámbito científico y sanitario pero también humanístico las cosas irán cambiando creo que es un cambio cultural que como todo pues se necesita más educación yo creo que habéis dado en el clavo todos no saben lo que agradezco las palabras de Manuel y de Tali pero también Bernal que no todo el monte es olerano todo lo sabemos o sea porque detrás de cada bata y de cada especialista hay una persona y cada uno con sus cadaunadas de acuerdo no podemos pretender que todo el mundo sea totalmente angelical y lo que ha dicho Diego lo ha rematado o sea porque es que yo creo que es la clave o sea la clave es eso o sea la clave en las facultades en las últimas décadas se buscan especialistas en MIR en MIRólogos en que se sepa la última traslocación de la última conversión enzimática para sacar un buen número MIR y poder sacar una buena especialidad etcétera etcétera y se ha dejado mucho de lado la parte humanística pero sí que es verdad que tengo que decir que eso está cambiando también eso está cambiando y cada vez disciplinas y lo digo con conocimiento de causa disciplinas como el humanismo como el profesionalismo como el respeto como la comunicación como todo ese tipo de asignaturas y habilidades transversales se están inculcando cada vez más en las facultades porque es la clave yo siempre digo cuando tengo algún alumno de medicina de tercero por aquí o algún residente pequeño aunque yo soy muy joven pero bueno también hay algún residente pequeño que rota conmigo siempre le digo lo mismo cuando ve una primera consulta conmigo y nos tiramos 45 minutos ¿de acuerdo? o 40 minutos siempre le digo digo vamos a ver el éxito que te da con este paciente depende de este día o sea si en este día tú eres capaz de ganártelo te lo has ganado hasta la muerte o sea te lo has ganado ante dificultades contratiempos incluso pequeños errores o dificultades que surjan si tú el primer día lo dejas todo sin atar no aclaras todas sus dudas no le dejas espacio y tiempo para que él se abra o no se abra o haga lo que le dé la gana etcétera todo lo que quieras arreglarlo después ya vas a contracorriente con lo cual es fundamental y eso siempre se les queda y es lo que tú acabas de decir Diego o sea que totalmente de acuerdo no sé si alguien más de todo el elenco que tenemos aquí quiero meter cuchara Javier, Marga, Paloma mensajes para llevar a casa nos quedan siete minutos pues sí yo creo que a los médicos de oncología y radioterapia nos encanta la precisión nos encantan los tratamientos porque eso es algo que podemos controlar y dejamos a veces un poco de lado pues la comunicación con el paciente con lo que siente eso cuando prepara la charla pues por ejemplo en las revisiones si a un paciente le dices que va todo bien pues ya con eso te parece que el paciente tiene que estar muy contento y te olvidas pues del miedo que ha podido sentir de lo que ha tenido que ver en el hospital de lo que le ha pasado al paciente de al lado y creo que ahí pues seguimos teniendo una cuenta pendiente y que estas sesiones que nos ponen en contacto con los pacientes son fundamentales y hay que comentarlas y repetirlas porque hasta ahora en nuestra especialidad no hemos tenido muchas gracias Marga Paloma pues mira yo iba a comentar que yo siempre pienso cuando tengo residentes y demás yo siempre le digo bastante tiene el paciente con el diagnóstico que tiene y con el miedo con el que te entra por la puerta como para encima encontrar son repugnantes y esto aplica a médicos a técnicos y a secretarios a cualquier persona que esté en contacto con el paciente ya bastante muerto de miedo viene y temblón como para encima encontrarse a alguien que no crea un ambiente de confianza entonces yo siempre parto de esa premisa sí que es verdad que ahora está cambiando pero antes la verdad que el tema de cómo comunicar dar buenas noticias es muy fácil y dar malas noticias es muy complicado y eso hasta hace poco no se enseñaba entonces a ti cuando te sueltan así en una consulta y dices ¿cómo le digo esto al paciente? también es verdad que poco a poco te vas un poco detestinando porque te tienes que proteger tú también la parte humana de la radioterapia es el paciente pero también es el médico y son noticias muy duras y trabajas siempre con las mismas noticias duras entonces yo al principio de la residencia lloraba muchísimo en mi casa porque eran situaciones muy duras pero es verdad que un poco te tienes que desvincular porque es que si no no es sostenible pero sin olvidarte del punto de yo tengo que ser un referente para esa persona y tengo que crear un entorno en el que esa persona siempre me puede contar todo y eso es importante y merece la pena invertir 15 minutos de la consulta en que al paciente le quede claro que fuera de la radioterapia tú estás aquí también para otras cosas yo creo que eso como mensaje muy bien claro que sí Javier bueno pues dos cositas la primera lo que se está comentando es decir hay que fomentar ya en las facultades en las prácticas que hacen los estudiantes con nosotros la empatía el espacio para el paciente como decía Javier las artes de comunicación también todo eso hay que hay que hay que fomentarlo y luego una segunda cosa eso hay que fomentarlo para luego poder llevarlo a cabo ¿no? el año y pico que hemos pasado ha sido muy duro ha sido realmente desolador ver a los pacientes ingresados solos y a los pacientes viniendo a tratamiento solos sin tener un respaldo de un familiar de un amigo de alguien que pudiera acompañarles en algún momento ¿no? entonces por eso la presentación sacaba este tema ¿no? es decir vamos a una medicina que va a contemplar distintos escenarios entre ellos la atención telefónica listas de chequeo es decir situaciones que van a hacer una medicina más eficiente pero tenemos que combinar eso con el lado humanístico que ha habido momentos en los que ha podido resentirse y también eso debería ser algo que se relanzara a partir de la pandemia ¿no? todo el sufrimiento generado todo todo lo que se ha generado a nivel a nivel colectivo que sepamos convertirlo en una energía positiva también para para combinar lo nuevo y lo antiguo pero recuperar recuperar ese tema antiguo ¿no? la labor humanística y la labor de de atención personal al paciente y a su acompañante ¿no? Diego, Bernal mensajes para llevar a casa para el paciente pero también para el oncólogo radioterápico Pues mira yo me voy a hacer las últimas palabras que ha dicho Paloma que son fundamentales para que un paciente tenga calidad de vida y es la confianza en la persona que tiene delante y a la cual bueno pues tiene en consideración porque porque están en sus manos el tratamiento que le pueda dar y la confianza entre el paciente y el paciente es fundamental Sí, yo bueno para añadir para únicamente decir que bueno más que ideas nuestra misión es que las personas seamos protagonistas de nuestra salud y ese protagonismo del que hablamos implica dar información pero también importa cómo damos esa información cómo damos ese acompañamiento y que siempre todo lo que pensemos tiene que estar centrado o alrededor de la persona que tenemos enfrente y que esa persona es la que tiene que tomar las decisiones con nuestra ayuda que nosotros la acompañemos que no se siente abandonada pero que todo va acorde a lo que esa persona quiera y necesite y que con total respeto y sin juicios de valor Muy bien Dali, Manuel ¿Queréis decir algunas palabras para cerrar la sesión? Yo andando un poco en lo que decía Bernard creo que es fundamental que por parte de los especialistas se dé esa confianza se dé esa confianza en que lo que se va a hacer va a surtir efecto casi con toda seguridad ya el oncólogo yo siempre lo he dicho el oncólogo siempre tiene esa parte de que ha elegido una profesión o ha elegido una especialidad en la medicina que tiene todas las de perder o casi todas las de perder en muchos casos comparado con otras especialidades médicas pues tiene más posibilidades de que sus pacientes lo pasen peor o lo tengan peor Partiendo de esa base creo que desde donde debe de partir también que el especialista sea capaz de transmitir a su paciente con calma y con tranquilidad y con todas las opciones posibles y demás que el tratamiento que se le va a llevar a cabo tiene que ser efectivo Talia no sé si quieres decir algo Pues sí más o menos lo mismo que el oncólogo tiene que crear confianza en la persona porque yo voy casi todos los meses y bueno y entre media alguna vez también a ver a mi oncólogo y a mi me da mucha confianza el ir y que me diga que todo va a servir bien Claro que sí Doctor Serrano mensaje para llevar a casa Pues que queda mucho por hacer pero bueno eso es maravilloso o sea yo le tomo la palabra a Manuel no hemos escogido esta especialidad y tenemos todas las de perder no tenemos todas las de ganar porque cuando uno tiene mucho que mejorar tiene todas las de ganar las que tiene para perder son los que el 99% no tiene complicaciones graves Angélico pobre sello nosotros tenemos todo todo por ganar con lo cual nos queda mucho camino por delante así que muchas gracias por participar con nosotros Pues muchas gracias Javier es hora ya de despedirse yo creo que a mi personalmente se me ha pasado muy rápido la jornada creo que estas sesiones donde intercambiamos opiniones y conocimientos médicos y pacientes es fundamental la radioterapia sabemos que es una especialidad invisible y creo que este tipo de sesiones ayudan a su visibilidad yo conocí creo que a Bernal y a Diego hace tres años aproximadamente y desde entonces he podido ser protagonista directo es un incansable trabajo empujando en el campo de la oncología y en especial en el cáncer de pulmón la verdad es que están haciendo un magnífico trabajo y quería daros en ese sentido la enhorabuena también deciros que desde la oncología radioterapica y desde nuestro grupo el grupo español del cáncer de pulmón nos gustaría seguir a vuestro lado colaborando empujando y que aquí nos tenéis siempre para lo que lo que haga falta y a nosotros también igualmente de verdad vale sin más nos despedimos hasta la próxima muchas gracias a todos muy bien hasta luego gracias hasta luego adiós gracias gracias gracias